Somos dos hermanas, mis padres tienen una vivienda valorada en 300.000 euros, un piso en la playa de 150.000 euros y 50.000 euros en el banco. ¿Tendremos que pagar cuando heredemos? No, por debajo de 250.000 euros por heredera no se paga nada. En Andalucía, el 98% de los parientes directos no paga nada por impuesto de sucesiones. Que no te confundan. Aclara tus dudas en simuladorimpuestosucesiones.es o en el 954-544-350. Junta de Andalucía. Los sindicatos de estibadores y la patronal ANESCO alcanzaron este miércoles un principio de acuerdo sobre los aspectos laborales de la reforma del sector de la estiva que el Gobierno promueve para cumplir con la normativa europea y evitar así una multa, si bien el pacto no ha sido aceptado aún por el Ejecutivo. La subrogación de los trabajadores del gremio y su reivindicación de que se recoja en una ley u otro instrumento normativo continúa como principal escollo para el acuerdo, según se desprende de lo indicado por las distintas partes al término de la reunión mantenida este miércoles. El Ejecutivo también rechaza otro de los aspectos de los acuerdos por el que las empresas piden ayudas públicas para compensar los mayores costes laborales que supondrá la subrogación de los estibadores en comparación a eventuales nuevas contrataciones. Por su parte, tanto los sindicatos del gremio como la patronal ANESCO expresaron su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno haya rechazado un acuerdo sectorial en contra de lo que venían manteniendo hasta ahora.